Muchachita Hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahójate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de oír Muchachita Desahójate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Desahójate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Y haz que salga la tristeza que hay en ti Y haz que salga la tristeza que hay en ti Y haz que salga la tristeza que hay en ti Y haz que salga la tristeza que hay en ti Y haz que salga la tristeza que hay en ti